Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, yo soy Jacob y este es mi canal, soy Universitario. El día de hoy te quiero platicar acerca de la próxima apertura del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya sabemos que a partir del día de mañana se encontrará disponible esta plataforma. Eso sí, puede ser, porque ha pasado en otros años, que se abre un día antes. Sin embargo, en esta ocasión, como parte de las estrategias de Jóvenes Construyendo el Futuro, considero que no va a estar disponible ni siquiera a medianoche. Así que, si en esta ocasión tú quieres incorporarte al programa y recibir $7,500 pesos mensuales, que bueno, ya sabemos que para enero de 2025 posiblemente aumente hasta los $8,000 pesos mensuales, pues bueno, sabemos que en ese sentido vas a tener que esperar hasta el día de mañana y ya a lo mejor a mediodía por la tarde se encontrará disponible este programa. Ya sabes que dentro de mis redes sociales yo les estoy avisando exactamente el momento en el que ya se esté aperturando este programa. Y la ventaja es que en esta ocasión ya comentó la Secretaría del Trabajo que van a estar abriendo 90,000 vinculaciones. Esto es una excelente noticia, ya que no estará tan limitada como en otras ocasiones. Y también no hay un periodo ahorita de segundas oportunidades. Entonces, eso nos permite a las personas que todavía no han sido parte del programa incorporarse por primera vez. Y la verdad es que está bastante bien. Te repito, 90,000 espacios para recibir un mínimo unos $8,000 pesos mensuales en todo 2025. La verdad es que bueno, esta es una excelente noticia. Y bueno, recuerda que si tú estás interesado en incorporarte a este tipo de programa, recuerda que primero tienes que hacer un registro de usuario, por así decirlo. En este registro es como darte de alta en el programa. Sin embargo, vincularte significaría que inicies tu participación en una empresa y bueno, ahí vayas capacitándote y se te estaría entregando tu apoyo de $8,000 pesos mensuales a manera de pago. Y otra de las ventajas es que estarías recibiendo IMSS durante todo ese periodo de 12 meses. Y bueno, básicamente, si te repito, si estás interesado en participar para este programa, tienes ya que tener tu registro de usuario, porque ahorita solo son vinculaciones. Si tú ya te registras, la plataforma te aprueba y ya una vez que se abran este tipo de oportunidades, ya puedes incorporarte. En este momento, si tú no te has registrado por primera vez y no se ha validado tu usuario, vas a tener que esperar a la próxima convocatoria, que ya sería hasta 2025. Pero bueno, sigue este espacio para que te comparta toda la información en cuanto salga y bueno, sepas exactamente cómo y cuándo vincularte. Recuerda que ya tengo muchos otros tutoriales hablándote del proceso de inscripción, así que los puedes checar sin mayor detalle. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Hasta luego.